Bien, bien. Y continuando con nuestras clases de estadística para la administración, el tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a regresión lineal o también el método de los mínimos cuadrados. ¿Para qué sirve? Entramos de hielo. ¿Para qué sirve el método de regresión lineal o el método de mínimos cuadrados? Sirve para establecer una relación, relación o una correlación entre dos variables. O sea, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para saber qué tan relacionada está una variable respecto a otra variable. Para eso nos sirve, ¿ya? Ejemplo de variables. Solo para que esto quede claro, ¿ya? Vamos a imaginar el peso de una persona, es una variable, ¿ya? El peso de una persona y la velocidad que tiene esta persona para correr. ¿Hay una relación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una persona con más peso será más rápida? No. No. Entonces, ya para esto nos sirve este tipo de métodos. Para establecer la relación que existe de una variable respecto a otra variable. Además de eso, además de saber este grado de relación que puede existir o no puede existir, porque lo que queremos determinar con este método es si existe relación. ¿Existe alguna relación? ¿Sí o no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿existe alguna relación entre la estatura de una persona y su inteligencia? No. ¿Ya? O no sabemos, ¿no? Por lo menos no tenemos los datos, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿ya? Para ver si es relación o no es relación. Aparte de eso, aparte de eso, una vez que se establece la relación, o sea, si es que podemos identificar, gracias a este método que existe, relación entre las variables, también nos sirve para poder hacer pronósticos. Para poder pronosticar cuál sería el comportamiento futuro de una variable respecto a la otra. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que existe una relación, ya podemos determinar también cuál va a ser su comportamiento o el pronóstico a futuro. ¿Me estoy dejando entender? Ya. Esta es la formulita, ¿ya? Para poder usar el método de regresión lineal. Y es igual a A más B por X. De lo cual tenemos que hallar qué es A y qué es B. Eso es lo que tenemos que hallar. Ya. Seguramente en tu curso de matemática ya han estado viendo un poco de esta ecuación cuando estaban hallando la pendiente, ¿no? La pendiente, ¿no? La pendiente sería B. ¿Ya? Acá vamos a ver cómo utilizamos el método de los mínimos cuadrados para hallar A y para hallar B. Algo que también vamos a tratar de hallar en esta sesión es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un datito que está entre los valores de menos 1 a 1. ¿Ya? Cuando me da un valor cercano a 1, estamos hablando de una correlación muy fuerte. Es decir, que sí existe mucha, mucha relación. ¿Ya? Pero que la relación es positiva. Una relación positiva. Cuando estamos hablando de un valor cercano a menos 1, estamos hablando también de una relación fuerte, pero con una correlación inversa. A ver, para que me entiendas un poco esto. Una relación positiva es cuando, si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Por ejemplo, puede existir una relación entre talla y peso. A más talla, más peso. Esa sería una relación positiva. ¿Ya? Una relación directa. Ahora, hay una relación entre peso y velocidad. A más peso, ¿ves? Te das cuenta, ahí hay una relación inversa. Entonces, las relaciones inversas te van a dar resultados cercanos al menos 1. Las relaciones directas te van a dar resultados más cercanos a 1. ¿Y qué pasa si me da resultados cercanos a 0? Porque también me puede dar resultados cercanos a 0. Significa que no hay relación. Que no hay relación entre esas variables. O sea, a más cerca está el 0. Significa que no hay relación entre esas variables. Por lo menos, no una relación lineal. Como la que estamos estudiando. ¿Estamos? ¿Estoy siendo claro? Entonces, todo lo que vamos a ver hoy día es eso. Vamos a ver este método, pero no de esta manera teórica tan aburrida. Vamos a irnos de frente a nuestro poderoso Excel. Plan. Acá está mi poderoso Excel. A ver, ¿qué tengo acá? Acá tengo un ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál? Los dos sirven. Pero solo uno. Ya, este de acá. Voy a usar este que tiene números más chiquitos. Mira, lo que tengo acá son un histórico de ventas. ¿Ya? Lo podemos poner. Le voy a poner por años. ¿Ya? Puede ser meses también. Pero acá está mi histórico de ventas. Le voy a poner otro colorcito en mi histórico de ventas. Para que veas que este es el histórico. Vamos a ponerle un moladito. ¿Ya? ¿Por qué te digo que es el histórico? Porque estos datos ya pasaron. Ya se dieron. Ya están registrados. ¿Ya? Entonces, estos son mis años. Y estas son las ventas que se han ido registrando. Vamos a hacerlo primero el método largo. ¿Ya? El método manual. ¿Ya? Para el método manual. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar. A. Y B. Tenemos que hallar A. Y B. Esta es la fórmula para hallar A. Fíjate. Y esta es la fórmula para hallar B. Hasta ahí me están siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar mi tabla. Primero, lo que tenemos que armar es llevar X al cuadrado. ¿Eso está complicado? No. No está complicado porque lo único que tienes que hacer es agarras X. ¿No? Y lo elevas al cuadrado. Y lo vas a jalar para todos, ¿no? Lo jalas para todos. Primer paso, llevar X al cuadrado. ¿Complicado? No. Segundo paso es X por Y. ¿No? ¿Qué vas a hacer entonces? X por Y. Fácil, ¿no? X por Y. Y después lo jalas para todos. Hay un tercer paso, pero este va a ser para después, ¿ya? Fíjate, que es llevar Y al cuadrado. Acá me he equivocado. Acá debería ser Y al cuadrado. Que tampoco está difícil, ¿no? Lo único que agarras es Y por el 94 al cuadrado. Y lo jalas para todos. Entonces, el primer paso, date cuenta, es armar mi tablita. Que no está complicado, ¿ya? Fíjate que para el año 13, o para el dato 13, no lo jalo hasta ahí. ¿Por qué? Porque este va a ser el año al cual yo quiero estimarle el pronóstico, ¿ya? ¿Lo tienen claro? Por eso solo estoy trabajando hasta el año 12, hasta la variable 12. ¿Estamos? Ya, una vez que ya tengo todo eso, voy a hacer sumatorias. Esta es la sumatoria de X, fíjate. Suma de X. Están sumadas todas las X, ¿ya? Después esta vendrá a ser la sumatoria de Y. Está sumando Y. Esta vendrá a ser la sumatoria de mi X al cuadrado. Por eso necesitaba armar mi X al cuadrado. Esta es la sumatoria de mi X por Y. Y acá más allá, tengo la sumatoria de mi Y al cuadrado. ¿Está claro? Una vez que ya tengo estas sumatorias. Acá le vamos a poner sumatoria, si quieres, ¿ya? Sumatoria. Le ponemos sumatoria. Ponemos sumatoria. Ya, listo. Con esto ya está todas las sumatorias, ¿ya? Con esto ya está. Para que quede claro. ¿Estamos? Ahora ya podemos, ya podemos hallar nuestra, nuestras, nuestros datitos, ¿no? N, que es N, los datos, el total de datos. Por eso fíjate que acá es que estoy usando, estoy usando contar. Contar. ¿Por qué estoy usando contar? Porque necesito saber cuántos datos son los que estamos. O sea, acá está fácil porque los he puesto de manera correlativa, ¿no? Pero en caso no lo tengas así, le pones contar y sabes que son 12. Entonces mi N vendrá a ser 12. ¿Está claro? Ya. Ahora vamos a hallar B. Y fíjate cómo se halla B. B es N, o sea, 12, por la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo eso dividido entre N por la sumatoria de X al cuadrado menos X elevado al cuadrado, que es diferente, ¿ah? Es diferente, ¿ah? Entonces fíjate acá. Acá está toda la ecuación. Y si tú lo quieres ver de otra manera, no si de la manera de ecuación, porque me da flojera volverla a hacer. ¿Verdad? Ya está hechecita acá. Fíjate. N que es 12, ¿no? Entonces 12 por la sumatoria de X por Y. O sea, estos 20,225. Menos la multiplicación de la sumatoria de X, o sea, 78 por 3,035. Todo eso va arriba. ¿Abajo qué va? 12 por 650. Menos, y acá muchos se equivocan. Menos, fíjate, unos se equivocan porque piensan que estamos hablando de nuevo de X al cuadrado. No, no estamos hablando de X al cuadrado. Estamos hablando de la sumatoria de X elevado al cuadrado. O sea, acá sería menos 78 al cuadrado. ¿Ya? Entonces resolviendo todo eso, me sale que mi B es de 3.4790. ¿Ya? Ese es B. Ese es B. Si quieres lo vamos a achicar para que se mire más chiquito. Aunque lo ideal es que trabajemos así con todos. ¿Ya? ¿Está claro? En el caso de A es mucho más fácil. A es mucho más fácil. La sumatoria de Y, que vendría a ser 3035, menos, ya tienes B. ¿No? 3.4 y pico por la sumatoria de X, que vendría a ser 78. Todo eso dividido entre 12. 12, facilazo. Y eso te da A. Eso te da A. ¿Cómo vas a hallar el pronóstico? Ya tienes A y ya tienes B. Entonces, la fórmula para hallar el pronóstico te dice, ¿no? Y es igual a A, sería 230, más B por X. ¿Cuál sería la X en este caso? El dato que quieres pronosticar. En este caso sería 13. Entonces, el pronóstico para 13. Fíjate, acá por eso lo he puesto así. Mira. A más B por, acá está el pronóstico, ¿no? 13. Entonces dice, para 13, para el año 13, las ventas deberían ser de 275. O sea, si quiero para el año 15, ¿cuánto sería? 282. O sea, eso ya me queda el modelo para hacer mis pronósticos. Para el año 20. Entonces, para el año 13 sería 275. Ahora, ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa. Porque si bien, si bien ya sé que el pronóstico para el año 13 es de 275. Realmente, lo que tenemos que establecer ya, una vez que hemos hecho todo este cálculo, es ver si en serio existe relación. Habrá una relación. Eso es lo que tenemos que determinar. Y para poder determinar si existe una relación, tenemos que, fíjate, hallar el coeficiente de correlación. Tenemos que hallar el coeficiente de correlación. Fíjate, para hallar el coeficiente de correlación es también un chambón. Sí, es un chambón. Por eso es que era importante hacer esas tablitas. Esas tablitas que acabo de hacer. Mira, esta es la fórmula para hallar el coeficiente de correlación. Todita esta cosa que miras acá, ¿ya? Es para hallar el coeficiente de correlación. Como está muy complicado hallarla así tan larga, es que se ha dividido en tres partes, ¿ya? La parte de arriba, ¿ya? La vamos a llamar A. La primera parte de abajo, B, y la segunda parte de abajo, C. ¿Está claro? Entonces, lo único que tenemos que hacer es hallar A, B y C, para poder hallar el coeficiente de correlación. Entonces, fíjate, en la parte de arriba es N, que viene a ser 12, por la sumatoria, todos esos datos los tengo acá, ¿no? Menos la multiplicación de la sumatoria de X por la sumatoria de Y, ¿no? Entonces, fíjate, menos 78 por 3035. Entonces, A me sale 5.970. B, está facilazo, fíjate, sería 12 por, si no me equivoco, debe ser 78, creo. No, por 650, porque es X al cuadrado, ¿ya? Menos 78 al cuadrado. ¿Está claro? Y para C, ojo, 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 fíjate, que acá abajito, de repente, no se nota, es una raíz, ¿ah? Es una raíz, fíjate, por eso es raíz, ¿ya? Es una raíz, ¿ya? Y abajo también es otra raíz, ¿no? Y acá recién entra a tallar esta sumatoria de Y al cuadrado, porque no la habíamos estado utilizando, ¿no? Ahí recién me entra a tallar, ¿no? Entonces, fíjate, es la raíz de 12, en este caso, por Y al cuadrado. O sea, 780.425, ¿ya? Menos la sumatoria de Y elevado al cuadrado. Entonces, en realidad, complicado no está, porque acá están las fórmulas, y lo único que tienes que hacer es reemplazar. Entonces, una vez que ya tengo A, B y C, ¿ya? Que ya tengo A, B y C, ya está mucho más fácil, porque solo tendrías que hacer A entre B por C, ¿no? Y fíjate, A entre B por C. Y eso me da un coeficiente de correlación de 0.367. Según lo que te he explicado del coeficiente de correlación, para que haya una correlación fuerte, ¿a qué valor tiene que estar cerca? ¿Ya? ¿Está cerca? ¿Está cerca? No está lejos. Cerca es estar, pues, 9, 0.9, ya, o hasta 8 puede ser cerca, ¿ya? Pero 0.3 está lejísimos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el coeficiente de correlación, pues, es muy bajito, pues, no hay mucha correlación. Y si no hay mucha correlación, este pronóstico, de repente, no va a ser el más certero, porque no hay mucha correlación. No hay mucha correlación. Por eso es importante hallar el coeficiente de correlación. ¿Está claro? ¿Estamos? Ya. Ahora, ese es el método largo. Ese es el método largo. ¿Cuál es el método corto? Yo te he explicado el método largo y ahora el método corto con el que trabajo. Agarras tus columnas, agarras, agarras tus columnas, vienes acá a insertar, te vienes a dispersión, le das el primero. Una vez que le das el primero, te sale tu grafiquito. Seleccionas cualquier puntito. Le das clic derecho y le pones agregar línea de tendencia. Una vez que le pones agregar línea de tendencia, como estamos haciendo regresión lineal, te quedas en lineal y acá le pones presentar ecuación del gráfico y acá si quieres le pones presentar valor de R. Y lo cierras. Ah, y mira lo que me salió acá. ¿Qué es exactamente qué? Mi A y mi B, fíjate. ¿Ven? A, ¿cuánto era? 230, ¿verdad? 230. Y B, 3.479. Exactito, me sale igualito. Ya. Obviamente, ¿cuál prefiero utilizar yo? Este fue, porque ¿cuánto me moraron hacer esto? En 15 segundos, creo. Menos todavía, ¿no? Y acá, obviamente, ya teniendo la ecuación, solo tendría que reemplazar. Ahora, fíjate que acá me está dando R cuadrado, ¿no? R cuadrado. Entonces, ¿qué tendrías que hacer con ese R cuadrado? Aplicar la operación inversa, ¿no? O sea, sacarle la raíz para que te dé el coeficiente de correlación. Y ahorita lo voy a hacer, pero espérate, voy a borrar esto de acá. Porque ya la tengo hecha. Ya, ese es 1, ¿ya? Con esa ya tengo la ecuación. Y con esta ecuación ya puedo hacer, ¿qué? Los pronósticos. Ahora, otra forma de dar el coeficiente de correlación. El Excel ya te lo da, pues mira. Coef de Correl. Coef de Correl. ¿Qué tienes que hacer? Voy a copiar esto porque no es lo que hay que escribirlo. Lo único que tienes que hacer es, mira, lo voy a hacer acá. Este es igual. Y seleccionas las celdas, igualito. Primera celda. Este, ¿con qué quieres correlacionarlo? Coma. Con las ventas, ¿no? Cierras. Ahí está. Ese es el otro método. En vez de estar haciendo toda esta vaina. ¿Qué acabo de hacer? Por eso es que no le doy mucha importancia a veces al método largo. O sea, lo explico para que conozcan cómo se hace ya. Pero si ya tengo el Excel, obviamente voy a utilizar el Excel. Porque el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Este lo elevas al cuadrado y te va a salir lo mismo. Hasta acá. Por eso este dice R2. Entonces, si en R2, porque el Excel cuando duplicas la dispersión, te va a dar R2, ¿no? Si tú quieres saber el coeficiente de correlación, lo único que tendrías que hacer sería. Este es igual. Raíz. Y te sale el coeficiente de correlación. ¿Me están entendiendo? ¿Está claro? Y ya. Entonces, ese sería. En este caso, entonces, sí puedo utilizar la regresión lineal, el método de los mínimos cuadrados. Puedo hallar un pronóstico, pero te estás dando cuenta que ese pronóstico de repente no va a ser tan fiable. Porque la relación o la correlación que existe no es una correlación significativa. No es una correlación fuerte. ¿Me estoy dejando entender? A ver, por eso es que creo que hice otro ejemplito acá. Ah, y fíjate, este ejemplito está diferente. ¿Por qué está diferente? Quiero que notes. No voy a volver a hacer todo el cálculo, ya sería innecesario. Pero quiero que te fijes la diferencia en cómo estoy presentando la información, ¿ah? Acá tengo precios. Acá no estoy hablando de años. Acá estoy hablando de precios. Mira, tengo diferentes precios. ¿Ya? Y a esos diferentes precios, cómo se ha ido comportando la demanda. Estas son unidades. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, yo quiero saber cuál sería mi pronóstico si es que el precio fuera de 11. ¿Ya? Entonces, acá está igual el método, digamos, manual. Y dice que si mi precio fuera de 11, mi demanda sería de... Acá creo que es... Acá estoy trabajando con unidades. Siempre es importante mantener la unidad. ¿Ya? Entonces, si mi precio fuera de 11, me demandarían 246.027 unidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué me falta saber si en efecto es un buen pronóstico? El coeficiente de correlación. Entonces, vamos a ver cómo ha quedado mi coeficiente de correlación. Fíjate, acá está hallada con la dispersión. Vamos a ver si está bien. Voy a ir. Mira mi... Ahí está, ¿ves? B. Menos 819 a... 255.000, ¿no? Si miras mi ecuacioncita. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Está escrito al revés. No significa que esté mal, ¿ah? Este es A. Este es A. Y este es B. ¿Cómo sé que es B? Porque B siempre va a estar con quién? Con X. Con X. Ahora vamos a ver mi coeficiente de correlación. Ah, mira mi coeficiente de correlación. ¿Está cerca a qué? Al menos uno en este caso, ¿no? ¿Qué dirían entonces? ¿Cuál sería su interpretación? ¿Qué hay qué? ¿Que existe una correlación fuerte o débil? Fuerte. Que existe una correlación fuerte. Muy fuerte, mira. Es casi uno. Ahora, ¿cuál sería la otra interpretación? Si es negativa, ¿qué dirían? ¿Qué? Inversa. ¿Por qué? Porque se aumenta el precio. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Ya? ¿Y disminuye? Sí. Mira. Acá termina en 87. Acá termina en 27. ¿No? Poquito. Supuestamente no, pero disminuye. A ver. Disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿es más confiable este pronóstico? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un coeficiente de correlación que nos está diciendo que sí existe una relación muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, conclusión. ¿Para qué nos sirve el método de los mínimos cuadrados sobre la regresión lineal? En primer lugar, nos sirve para ver si existe relación de una variable respecto a otra. Dos, para saber qué tipo de relación. Si existe una relación directa o una relación inversa, ¿no? Y tres, también para determinar si nuestros pronósticos a partir de establecer esta relación son confiables, ¿no? La única forma de que sea confiable es que exista un grado de relación bastante fuerte. Porque si no existe un coeficiente de correlación fuerte, sí se va a dar. Ahora, sí puedes, o sea, sí puedes hallar la ecuación, o sea, sí puedes hallar estos datos, ¿no? Y sí podrías hallar un pronóstico, pero no significa que ese pronóstico va a estar cerca a lo que realmente pueda suceder, ¿ya? Obviamente, un pronóstico es tratar de aproximarte a lo que pueda suceder. No es que va a suceder exactamente eso, ¿no? Pero, ¿para qué haces un pronóstico? Para anticiparte. Para anticiparte. Entonces, obviamente vas a querer anticiparte con datos confiables. ¿Qué le da esa confianza a ese pronóstico? El coeficiente de correlación. De correlación. Muy bien. ¿Está claro, queridos chicos y chicas, cómo vamos allá todo esto de acá? Está fácil. Entonces, como todo está claro, no me queda nada más que decir que colorín colorado la sesión del día de hoy. No me queda nada más que decir que colorín colorado la sesión del día de hoy.